Y el plan de seguridad de Semana Santa prohíbe a partir de esta misma tarde la circulación de vehículos de gran tamaño en el centro de Madrid. También habrá volardos para garantizar la seguridad de las procesiones. 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana y hasta el viernes no podrán circular por el distrito de centro los vehículos de más de 3.500 kilos. El sábado las restricciones serán desde las 2 del mediodía a las 11 de la noche. La medida no afecta a los autobuses de la EMT, a los turísticos ni a los interurbanos. Desde 2015 España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista. Sí, serán controles aleatorios a criterio de la gente, pero vamos que va a estar la zona centro bastante blindada y protegida. Las calles más afectadas, la Cuesta de San Vicente, Mayor, Atocha o la Carrera de San Jerónimo. En algún momento coincidirán varias procesiones con una afluencia que puede superar las 100.000 personas. En las calles por las que discurrirán las procesiones se instalarán volardos móviles antes del inicio del paso y se desmontará una vez finalizado este evento. Además se mantienen los volardos fijos de centro en Mayor, Preciado o Puerta del Sol.